¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Dale la vuelta a la gente. Dale la vuelta a la gente. Y un tiempo de desesperación de la gente. La pista va a pasar. Separado, el inicio y el equipo. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Zerlo ¡Gracias! puisse los ganas Cero Celo Vicente ¡Gracias! Lufy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.